Informativo CDC, otro compromiso con la región. Ingeniero sanitario, coordinador técnico del POMCA Río Cali, con quien hablaremos del ajuste precisamente que se le está haciendo al plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica del río Tutelar de la capital del Valle. Ingeniero Carlos, buenas noches y bienvenido al informativo. Gracias William, buenas noches. Muchas gracias. Ingeniero, hemos escuchado, digamos a lo largo de la historia, diferentes expresiones o siglas para hacer relación a los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. En algún momento les llamaron los famosos POMCH, ahora les llaman POMCA y uno a veces se enreda un poquito con las siglas, pero es importante que partamos de este hecho, de explicarle un poco a los televidentes, bueno, en qué consiste, qué es eso de un POMCA. Sí, básicamente los POMCA, como tú lo decías, son los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Estos nacen a raíz de los diferentes problemas e inconvenientes que hemos encontrado en las cuencas hidrográficas y a raíz del fenómeno de la niña del año 2010-2011, el Fondo de Adaptación y el Ministerio de Ambiente, unido a la Asocarza, la Asociación de Corporaciones Autónomas, ven la necesidad de hacer los ajustes a algunos planes de cuencas. En este caso hay un convenio interadministrativo marco donde se hace el ajuste a 60 cuencas en el país, de las cuales son dos aquí en el municipio, en el departamento, básicamente la de Cali, para la cual estamos nosotros el día de hoy acá. Bueno, ingeniero, estos son planes de manejo, pero ¿para qué sirven los POMCA y por qué se están realizando en este momento estos procesos? Los planes de cuenca lo que buscan básicamente son unos instrumentos de planificación del territorio, de mirar cómo nosotros podemos de cierta manera, de una manera coordinada, tanto con instituciones como con las comunidades, ver qué manejo le podemos dar a los recursos naturales, de tal manera que exista un equilibrio entre ese bienestar social y económico que puedan tener las comunidades asentadas en las cuencas y que pueda haber una protección y conservación de los recursos naturales que ellas nos están ofertando. Uno escucha también que se habla de formulación de los POMCA, pero concretamente en el caso de Cali, no se habla de formulación propiamente, sino de ajuste. Entonces aquí tenemos otro término, ajuste. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de ajuste? Bien, cuando hablamos nosotros del ajuste del POMCA del río Cali, estamos haciendo referencia a que en años anteriores, con leyes anteriores, se hizo una formulación en el 2006, llegó básicamente hasta el diagnóstico, a través de un convenio interadministrativo entre la CBC y la Universidad del Valle. Cinco años después, en el 2011, a través de una ONG se logró formular estos planes, pero a raíz de lo que hablábamos del fenómeno de la niña del 2010-2011, sale el decreto 1640 del 2012 y amarrados también un poco a la política nacional de gestión del riesgo de desastres, donde se hace necesario incorporar dos componentes que en los anteriores no se habían hecho, que es la incorporación, como bien lo dice la ley 1523, de la gestión del riesgo y también tenemos la participación activa de todas las comunidades. Tenemos unos actores sociales muy importantes que han brindado apoyo y soporte al proceso del ajuste que estamos haciendo nosotros de este POMCA. De esta forma, como usted lo dice, en el ajuste son muy importantes las comunidades, pero en este momento, ¿cómo va este proceso? En este momento, el POMCA del río Cali se encuentra en la etapa de diagnóstico. Son cuatro fases, la del apresamiento que ya la cubrimos, que fue el acercamiento a esas comunidades, a la información secundaria que nosotros encontramos ya de diagnósticos previos y entre esos el POMCH que se formuló en el 2011. Estamos en el diagnóstico donde a partir de visitas, recorridos de campo, trabajo con las instituciones y los diferentes actores de la cuenca, hemos podido ahondar más en ese territorio y vemos también a través de diferentes actividades como diagnóstico en campo de la parte de ecosistemas, donde se montaron unas parcelas demostrativas, donde se identificaron más de 290 especies de aves, 70 especies de mamíferos, 29 especies de anfibios, 33 especies de reptiles. Y si miramos nosotros esto en el territorio, la cuenca del río Cali tiene tan solo un 1% de todo el territorio del departamento del valle y tenemos más del 20% de esas especies que se ven en el valle del Cauca están solo en la cuenca, o sea que es un territorio importantísimo de conservar, de velar por propender por su futuro y su conservación y su manejo a partir de la formulación de estos planes. Eso es muy importante, porque además del ajuste del POMCA Cali, también se está trabajando en la formulación del POMCA para la cuenca de los ríos Lili, Meléndez y Cañaver Alejo. En la siguiente nota les contamos cómo va este proceso. El equipo que adelanta la formulación del plan de ordenamiento de la cuenca Lili, Meléndez Cañaver Alejo, presentó avances de su etapa de diagnóstico a los expertos de CBCI. Como conclusiones principales, se tiene que hay un 38% de cobertura en la casca urbana de la ciudad de Cali y se tiene un 82% de áreas que ya han sido transformadas. Apenas tenemos un 18% de áreas naturales, bosques naturales, bosques secundarios, vegetación secundaria alta y baja. Tenemos entonces cerca de un 82% de áreas transformadas contra apenas un 18% de áreas naturales y se ve la tendencia de la presión de las áreas transformadas antrópicamente hacia esas zonas naturales. El insumo de esta información fueron análisis multitemporales de imágenes del 2002 comparados con imágenes del 2014 y 2016. Lo que a futuro se podría prever, una pérdida aún mayor de esas zonas de bosque y de esas zonas que nos están en este momento cuidando las partes altas de la cuenca, los nacederos, especialmente en la cuenca de Lili, Meléndez. Precisamente lo que se pretende con estos ponca es promover el desarrollo sostenible de la sociedad que vive en la cuenca. Podemos plantear en la etapa siguiente de prospectiva y zonificación del proyecto aquellos programas y proyectos que busquen minimizar esa presión y poder conservar esas zonas naturales para que a futuro sigamos conservando el agua en cada uno de los ríos, se puedan seguir abasteciendo los acueductos municipales o los acueductos veredales que puedan estar tomando aguas de esos ríos. Este ponca ya terminó su etapa de aprestamiento y avanza en la etapa de diagnóstico que estaría culminando a mediados de noviembre. Los ponca cuentan con consejos de cuenca en los que participan diferentes actores de la sociedad. Sin embargo, es importante que más representantes de la comunidad participen, por ejemplo, en los recorridos y rutas veredales. Además, el proceso está abierto a la participación en redes sociales para que los habitantes de la cuenca estén informados de los avances y puedan también hacer sus aportes. Vemos cómo se está llevando de bien este proceso, pero ingeniero, ¿qué pasará en la práctica una vez esté finalizado o listo el documento? Bueno, este documento como tal, la formulación del POMCA, de este instrumento de planificación, es un derrotero, es una hoja de ruta que debe servirle también a las instituciones que están dentro de la cuenca, a las autoridades ambientales, a la Secretaría de Planeación de los dos municipios que tenemos dentro de la cuenca, como lo son Yumbu y Cali, para poder hacer ajuste también a sus planes de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo, para que ellos también prevean todas esas medidas que queden enmarcadas dentro del POMCA, sean reformulados sus trabajos también y se ajusten estos proyectos y programas acordes a la realidad y las necesidades que tienen las comunidades en la cuenca. Uno en la cuenca del río Cali ve una amalgama de cosas y de actividades, ve sistemas agroforestales, ve fincas de recreo, ve población, por supuesto ve ganadería, en fin, una cantidad de actividades que conviven allí mismo, y entonces uno preguntaría, bueno, más allá de la planificación del diagnóstico, del inventario, ¿qué se necesita para ordenar una cuenca? Necesitamos mucha voluntad por parte de todas las instituciones que están dentro de la cuenca, también de las comunidades de que se concienticen por hacer el uso adecuado de los recursos naturales que esta nos ofrece, necesitamos que esta hoja de ruta que está planteando el POMCA, en su etapa de formulación final, cuando lleguemos a ella, sea el camino para que las instituciones hagan un buen manejo de este instrumento y lo apliquen también dentro de sus municipios. Es importante decirle a la comunidad, ¿quién puede hacer uso de este documento cuando ya esté listo? Bueno, algo de pronto que no comentamos inicialmente es que nosotros tenemos un consejo de cuenca conformado por 16 actores, entre los sectores productivos, sectores institucionales, las juntas de acción comunal, este instrumento es para la aplicación de toda esa comunidad que está asentada dentro de la cuenca. Y una final, dicen que los POMCA están por encima incluso de la planificación que se dicta en un plan de ordenamiento territorial, esto le da una jerarquía muy importante, ¿no? Sí, correcto, cuando miramos el orden jerárquico de las normas, los planes de cuencas es una ley que está por encima de los POT y es por eso que los planes de ordenamiento territorial tendrán que hacer su ajuste cuando ya estén formulados nuevamente los POMCA del municipio. Ingeniero Carlos, pues muchísimas gracias por ayudarnos a ilustrar en este tema y pues seguiremos atentos al desarrollo de la formulación del POMCA, pero sobre todo a la implementación como tal. Vale, muchas gracias William. Se nos ha terminado el tiempo por hoy, agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche en el Informativo CBC. También pueden seguirnos en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com barra informativo cbc. Sigan en sintonía de Telepacílico y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida. Hasta la próxima. Informativo CBC, otro compromiso con la región. Gracias. 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 Gracias.